El programa de la Barra B Hoy estamos con Carlos Chocarro, que es miembro de la asociación de módulos CIMO CIMO, de la asociación, pertenezco a dos A la asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril y al club CIMO, que es más nacional Ese es el motivo por el cual hoy Carlos Chocarro, natural de Berbizana, como todos los chocarros de nuestra Merindal Está aquí, porque va a haber una exposición los días 5, 6 y 7 de abril en el velódromo Miguel Indurain, aquí en Tafaya ¿En qué va a consistir esa exposición? Obviamente en el ferrocarril Sí, pues va a consistir en que todos los participantes que se han apuntado van a traer el módulo que quieran de los que pueden tener No sé cuántos módulos habrá, pero más o menos participantes va a haber unos 26, de 26 a 30 Entonces cada participante trae los módulos que quiere, pero igual salen unos 130 metros entre todos Yo por ejemplo llevo a la estación de Tafaya, que ocupa 4 metros de largo, 4,20 por ahí, 4 metros de largo ¿Con esas dimensiones dónde vais a estar situados? ¿Abajo en la pista del velódromo? En la pista, el velódromo tiene dos pistas de balón mano, se puede decir Entonces vamos a ocupar más de una pista a lo largo A lo ancho no sé si llegarán a los 15 metros, 20 Pero a lo largo saldrán unos 130 metros, perdón, sí, unos 100, 60, 100 ¿Cómo se inicia uno en esta aventura? Bueno, supongo que lo primero es el ferrocarril, ¿no? Lo primero, te gusta el tren, no sé por qué en mi caso, desde pequeño, me ha gustado No sé si... ¿Vervizania no tiene estación? No tiene, no tiene, pero bueno, mis abuelos en aquellos tiempos vivían en Vitoria Entonces mi madre fue a dar a luz allí Y siempre que podíamos, pues aunque estábamos viviendo en Berlinzana, íbamos a Vitoria Yo no sé si en aquel momento mi padre me subió a una máquina de carbón, a un tipo micado Y esa imagen de un mastodonte negro, pues la tengo metida aquí en la cabeza Y yo creo que partió ahí, luego, pues mi padre ha sido también un forfo del ferrocarril Siempre que podía, y venía a Tafalla, se iba a la estación a hablar con el difunto Vázquez Y allí se pasaban horas muertas Y yo, pues yo creo que me vino la afición de mi padre Bueno, una cosa es que te gusta el tren, que todos vamos a la estación, vemos pasar Y bueno, queremos conservarla, porque tenemos mucho miedo que con el tal se nos vaya la estación de Tafalla Pero esto es otra cosa, es un coleccionismo, ¿no? Es coleccionar, pero además hacer Tienes que ser manitas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, 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 tienes que saber varias facetas de lo que es las manualidades Tienes que tener de madera, conocimientos de madera, de electricidad, algo de electrónica, algo de decoración Y si tienes todo eso, seguro que la sacas Porque se empieza por poco, no hay que empezar por una cosa grande Entonces vas cogiendo técnicas, hablas con unos compañeros Te dicen cómo hay que poner las vías, cómo hay que poner las casas, de qué materiales Y todo eso ha ayudado por lo que hay en el mercado de trenes Los trenes no se suelen hacer, lo que son las máquinas, los vagones Eso se compra, ¿no? Sí, porque, bueno, yo no conozco a nadie que haga Algunos, algunos con impresoras 3D Se suelen hacer algunos vagones, carcasas de locomotoras Pero eso ya es, hablamos de un nivel más alto Entonces, ¿a dónde se va a comprar este tipo de cosas? Por ejemplo, las vías también se comprarán, ¿no? Sí, sí, las vías se compran En España hay muchos establecimientos Casi todo, casi todo el mundo compra por internet En Pamplona había, pero han cerrado Y la más próxima sí que tenga tienda de ferrocarril, de trenes de modelismo ferrobrero Está en Logroño y en Zaragoza Luego ya, claro, tienes en Burgos, en Bilbao Bueno, supongo que internet Entonces, internet es todo Y te dan buenos precios Y tienes de todo lo que quieras ¿Cuánto te costó hacer la maqueta que tú tienes de etapa ya? Pues yo, sí, yo empecé Creo que empecé en el 2006 o 2007, algo así Y lo que es la maqueta operativa me costó relativamente poco Porque enseguida puse las vías Los armazones, las vías Y ya la tuve ya casi poco a poco haciéndola Para terminarla, yo creo que metí unas No he calculado nunca Pero pensando un poco Unas 200 horas o algo así Que nunca se termina Claro No, es decir, ya le he terminado No, porque aún no estoy haciendo cosas Que si la vuelvo a pintar Que si vuelvo a ponerle más árboles Que si arreglo las casas Porque esto también tiene un deterioro de transporte Cuando vas a los encuentros Pues la tienes que meter en el coche Siempre hay algún golpe Supongo que será muy delicado, ¿no? También el tener todo bien para montar y desmontar Supongo que será delicado de llevar y de traer Sí, es delicado Sobre todo las vías para que no se choquen Y que ajusten unas con otras Una vez que haces los módulos Pues luego tienes que ensamblarlos Y que coincidan perfectamente las vías Para eso tiene que estar la conexión normalizada Dentro del club tenemos unas normas De acabado de los módulos Y entonces tienen que estar bien acabadas Para que cuando vayamos No tengamos ningún problema A la hora de unirlos con los que traen los demás Bueno, ¿cómo trae Carlos Chocarlo Este evento a Tafañá? Pues después de llevar muchos años Desde el 2012 Creo estar en el club Pues estaba pensando yo Ya que tengo la maqueta de Tafalla Pues lo pensaba Pues tienen que venir a Tafalla Tengo que traerles a todos mis socios del club A Tafalla Y estando en Logroño En el año 22 En octubre Pues ya me lancé Les dije Bueno, compañeros Tengo previsto y tengo ganas De hacer un encuentro en Tafalla Y entonces Como todo el mundo quiere hacerlo por ahí Porque nunca nos hemos quedado por ahora Sin hacer los tres Los tres encuentros Casi que son obligatorios al año Pues entonces les dije Cuando se pueda En Tafalla hacemos el encuentro Y ya lo dejamos para la primavera de este año O sea, son tres anuales lo que hacemos Sí, el club procura hacer tres fijos No quiere decir que sean exactos Pero fijos ¿Toda España? Donde cada uno quiera llevarlos Dentro del club tenemos gente De muchas provincias de España Y entonces Pues si alguien quiere llevarlo a Cáceres A Bilbao A Rigorriaga A Jaca A Valencia A Sevilla A Mérida Entonces Pues los van proponiendo al club Oye, pues En la primavera del 24 Lo hacemos En este caso aquí En la primavera O en el otoño del 24 Me parece que va a ser No sé si No te lo puedo decir Pero creo que es En Ponferrada Luego hay uno que es fijo Que es Quintana Dueñas En Burgos Ajá Es fijo todos los años ¿Y eso? Sí Pues no sé No sé Es un pueblecito cerca de Burgos Y nos gusta ir Todos los que podemos Pues pasar unos días Unos días ¿Qué supone prepararlo esto en Tafalla En cuanto a movilizar la gente Que va a venir con las maquetas? Supongo que son gente de fuera ¿Tienes que localizar hotel? Si van a estar tres días ¿Supone un gasto? En este evento Pues me he encargado yo De organizarlo aquí Para eso Tenemos que tener Un hotel Tenemos que tener un lugar Se empieza por el lugar Ajá Casi siempre son Entidades públicas Ayuntamientos Cuerpos Cuerpos de bomberos En este caso También hicieron En otra ciudad Y fueron A un cuartel de bomberos Y en este caso Aquí en Tafalla Al vero de la Y luego claro El ayuntamiento Tiene que darle Visto bueno Ajá Gratis Porque nosotros No cobramos entrada Entonces Si vamos a los sitios Tampoco cobramos Y el ayuntamiento Nos cede el local Con todo lo que conlleva También De movimiento De personal Y de mesas Y de sillas Y luces Infraestructura De quienes propone El ayuntamiento Y luego Pues bueno Una vez que ya tenemos El local Pues cuatro meses antes Cuatro Si Se notifica A los integrantes Del club Quienes quieren participar Entonces poco a poco Se van uniendo Se van apuntando Y Para este caso Y para este sitio Yo creo que Estaremos unos 26 De 26 a 30 ¿Cómo valoras? Muchos Pocos O sea Es un número importante Sí Es un número importante Pero casi siempre Vamos así Casi siempre Estamos ahí Porque claro Todo el mundo No puede Dependiendo Del trabajo De las vacaciones Supongo que también Tienen que valorar Económicamente Los viajes Económicamente También no es No es barato Porque hay que Pagarse el alojamiento La estancia Se pegan Se pegan cuatro días O nos pegamos Cuatro días Cuando vamos Cuatro días mínimos Entonces eso Vale dinero El hotel Las comidas El traslado ¿Cuánto tiempo Os cuesta El montar Lo que son Las maquetas? El montar Yo calculo Yo calculo Que un día Un día Un día Nosotros generalmente Montamos un día a la tarde Y al día siguiente a la mañana Para comenzar En este caso el 5 El viernes El viernes a la tarde De cara al público Ajá Si alguien quiere venir Por ejemplo El jueves a la mañana Pues también lo contemplamos Pero lo que es montar Montar Un día antes del público A la tarde Esto Claro Supongo que se empieza Con poco Se va comprando Más máquinas ¿Cómo Se va siendo Cada vez Se va ampliando En el tema Esto depende De cada persona El poder económico Que tenga Hay gente Que sí Que se gasta Un dineral Porque las máquinas Tienen que ser caras Las máquinas Todo es caro Todo es caro Pero las máquinas En mis tiempos Que empecé Pues estaba La La Marca Ibertren Bueno Era española Y se podían comprar También era caro Pero se podía comprar Pero es que ahora No tiene nada que ver La máquina Que se compra ahora Con la de antes Ahora ya aparece Un teléfono móvil La máquina ¿Qué suelen costar? Pues tienes Desde 150 Hasta 500 Y de ahí para arriba Depende de los modelos Depende de lo que tengan Pero Alrededor De unas 300 300 euros Por ahí cuesta Cada máquina ¿Se tienen En casa montadas O normalmente La gente Las tiene recogidas Y las expone? Yo las tengo recogidas Durante todo el año Lo que pasa Que cuando Voy a acudir A un evento A una exposición Pues me gusta Tenerla Un mes antes Un mes y medio antes Para ponerla bien Y ordenarla Y ver que funciona todo Además Solemos llevar Las composiciones Ya establecidas No lleva cada uno Lo que quiere A las exposiciones Lleva cada uno Si son tres Pero notificadas Al equipo De trabajo Que se encarga De organizar Las exposiciones Sí En cuanto a tu maqueta Que es la de Tafaya Dices que Le has puesto Cosicas ¿Varía mucho De la situación Real? O Porque también Se ha modificado Algo La estación De Tafaya En los años Sí Ya te entiendo Ya Para hacer la maqueta Yo me propuse Hacerla En una determinada Época Del 70 Al 90 Son 20 años Que puede haber Muchos cambios Pero por algo Tengo que empezar Entonces del 70 Al 90 Estaba la estación De una manera Determinada Con sus Muelles Y con La Con la cantina Y eso Me gustaba a mí Ahora vas Y los muelles Prácticamente Han desaparecido La cantina Ya no está Bueno Se va a volver A abrir en breve Hombre Pues buena Buena noticia Y luego las vías Antes había muchas más vías Que ahora Y ahora se va a hacer Un elevador de paso También O sea que tendrás Que modificar Bueno Bueno Pues igual Pero ya tendría Que modificar Mucho Mucho Porque Hay un problema Con el tema De pasar de andena De aquí Entra fallar Si Hay un problema En cuanto a seguridad Ah por supuesto Por supuesto Entonces si se va Ya se ha probado Que se va a modificar Va a haber un paso elevado Para pasar de andena Bueno pues me parece Siempre que sean Actuaciones buenas Pues está bien Vale Bueno Sabes un poco Quién viene Desde dónde Qué provincia Son las personas Que participan Pues de Mérida Bueno de Cáceres De Madrid De Sevilla De Valencia De Bilbao De Portugal Porque este es un club Ibérico De módulos Entra la península ibérica Y Portugal está dentro De Portugal vienen Y algunos Que se han apuntado Hace poco De una región De Francia También Como les pilla Bastante bien Aquí en Navarra Pues se han animado Y van a venir ¿Están todos Dentro de la asociación? ¿O se puede venir Gente que no esté? Sí Tienen Tienen que participar Por lo menos Con un módulo Ya no sé Si todos Todos Son miembros del club Me da que sí Porque si no Pues solo vendrían una vez Y ya no vendrían más Pero El que empieza Sigue El que viene una vez Y continúa Si puede ser Una Una por lo menos Un año Una vez al año Viene a A los encuentros ¿Qué ves tú Cuando Cuando ves Todas Estas maquetas Que no es la tuya ¿Se aprende? ¿Se mejora? No sé Sí Se aprende Se comenta con los demás Cómo han hecho Cómo han hecho las piedras Cómo han hecho la vegetación Cómo han hecho los árboles Y entonces Depende de cada uno Pues lo manitas que sea Pues para poder No sé Un poco Presentar el paisaje Pues lo mejor que se pueda Sí Está muy bien Hablamos mucho Y nos entretenemos Preguntando a los demás Cómo hacen Sí Supongo que también Habrá este tipo de material Ya que se vende Como dices Como un árbol Como que no se haga Y habrá gente Hay empresas Hay empresas Comerciales Que se dedican A todo el tipo De material De personajes De iluminación De traviesas Incluso también No quiere decir Esto que solo Compremos cosas De trenes Es que Hay una maqueta En concreto Que está dedicada A un puerto grande Puerto con barcos Con silos Que descargan Al barco Con vagones Que van al silo Y también descargan Entonces es un ambiente Muy grande No hay una estación En sí Sino que se utiliza Las vías del tren Para vagones Cualquier Para vagones Que no estén En una estación Cualquier tema Que tenga algo Que ver con el tren Un puente Un acueducto Un túnel Una obra Que están pasando Por las vías Están pasando unos tubos Entonces Con tal de que Sea algo relativo Al tren Que tenga algo Ya vale O sea Que nos vamos a sorprender Cuando la veamos A mí me parece Que sí Porque aquí Hombre Se ha hecho aquí también En Baluarte En Pamplona En la asociación Últimamente ya no Con esto de la pandemia Nos bloqueó un poco La cosa Y se hizo en Baluarte Entonces es parecido No es igual Pero es parecido Porque aquí Poníamos las maquetas Y casi como que Las dejábamos Los trenes Iban dando vueltas No, no, no Aquí Cada estación Tiene su jefe de estación Su jefe de estación Con sus horarios Cuando viene un tren Cuando sale otro tren Cuando pasa un tren Que no tiene que parar Cuando tienes que cambiar De sentido la máquina Hay gente Que se dedica Para hacer los horarios Y entonces Sale una explotación Muy, muy, muy Entretenida Y no nos podemos despistar Los que estamos en la estación ¿Qué importancia tiene visualmente Como dices El jefe de estación O otros miembros Que están dentro de De lo que son Visual Visual Es que la gente que viene Pues se da cuenta ¿Hay alguien que se viste De jefe de estación? De jefe no Alguno lleva Yo estoy pensando El difunto Vázquez El difunto Vázquez Me dejó una gorra Yo la había pensado Pues en traerla también Entonces Vestirse, vestirse no 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 Algunos siempre ponen gorra Lo que sí llevamos Todos unos chalecos del club Identificativos Identificativos Con su correspondiente colgante Y la plaquita O sea que vamos a identificar Sí ¿Cada uno vais a estar Con vuestra maqueta? Sí Procuramos que sí Algunos Pueden acudir sin maquetas Sin estación también Solo módulos de paso Entonces no hay nada Pones el módulo Y el tren pasa Y tú no tienes que dedicar más Y entonces esos Pueden ayudarnos A los que llevamos La estación Que hace falta Coger los trenes Dejarlos Aparcarlos Ponerlos en una vía Y eso lleva Lleva Yo diría que algo de tensión Porque no nos podemos despistar Algo de tensión Entonces siempre es bueno Si hay alguno Pues que te ayuda Y está Oye que viene Oye que coge este Oye que Estabas hablando Que tú montaste La maqueta De unos años Determinados ¿Cómo ha cambiado Este mundo Tanto real De la mecanización De en cuanto a los trenes Y el de la maqueta Obviamente A mí Personalmente Me da mucha pena Sí Me da mucha pena No por los avances Por los avances Que están habiendo Que me parece muy importante Pero si no Por lo que se deja Por lo que no se cuida Y por lo que se abandona En otros países Están No abandonan Tantas líneas Es muy fácil decir Que no hay Que no hay Personas para viajar Que no hay viajeros Pero ¿Por qué no hay viajeros? Pues Habría que estudiar Que no se ha incentivado Que la infraestructura No es la adecuada Entonces Coges el autobús Y te cuesta Dos horas menos Entonces A mí me da mucha pena Ahora mismo Con el tema De los jóvenes Que se les regala Si pagan 20 euros Se lo dan gratis Sorprendentemente Yo te diría Que el tren De las 8 de la mañana Aquí es Toda la gente joven Que iba en el autobús A Pamplona Ahora va en tren Sí, sí, sí Entonces sí que Ha sido una manera De incentivar No, no Eso por supuesto Por supuesto Y valorar Lo que el tren Va a ser El vehículo Del futuro Cuando no sea El futuro No sé Pero veo que Y lo cómodo Que es Mucho más que el autobús Hombre, hombre Hombre A mí Dame el tren Y no me des los demás Yo una que se va haciendo ya mayor La verdad es que el tren Es una de las formas más cómodas Para viajar Tenían que incentivarlo más Y poner incluso más frecuencias Que muchas veces solo hay un tren A tal hora Y a la tarde otro Entonces procurar Aumentar las frecuencias Bueno, estamos terminando ya esta entrevista Lo que quieras Oye, me gustaría Oye, me gustaría que invitaras a la gente A, supongo A visitar Y a ¿No? Pues la verdad Si no sabéis lo que es esto Yo os aconsejo Que os paséis Y os deis una vuelta Tanto viernes por la tarde Sábado todo el día Y domingo por la mañana Que os va a encantar Vais a conocer una faceta cultural Porque aquí se aprende mucho Y además Lleva mucho tiempo En hacer las cosas Y en vez de estar por ahí Que no sabes lo que hacer Pues nos pasamos horas muertas Haciendo lo que nos gusta Que es Nuestro amor Por el ferrocarril Y yo os aconsejo Que os deis una vuelta Y os agradeceremos Vuestra presencia Pues nada Lo dicho Encantaos de Carlos Que hayas venido aquí A esta zona media televisión De invitar a todo el mundo No solo de Tafalla También de la comarca Porque además decir Que la estación de Tafalla No es solo de Tafalla Porque viene muchísima gente Clarísimamente Y ahora mismo Pues eso Estamos con el tema del TAP Pero queríamos Desde aquí hacemos un llamamiento Que nos conserven la estación Si, si, si Que nos conserven Nos han cerrado muchas de la zona Porque ya Se fueron cerrando Pero la verdad es que La estación de Tafalla Se tiene que mantener Como núcleo de toda la comarca Eso Es así Bueno Recordad Que están en el velódromo Miguel Induray Viernes 5 Sábado 6 Y domingo 7 De abril Que La entrada es gratis La entrada es gratis Y yo creo que va a ser Un evento digno de ver Que da visibilidad A Tafalla Y a nuestra zona media Gracias Carlos Os lo he dicho Por estar aquí Que tengáis mucha suerte Que vaya mucha gente A visitaros Eso deseamos Y a ustedes un día más Gracias por acompañarnos Aquí en Zona Media Televisión Su Televisión Comarca Nos vemos en un próximo programa Bye 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 Bye